eres tremendo lambón que pasó el panorama a la delegada elizabeth torre ya están pidiendo quitarle el salario quieren no solamente el secretario del partido nuevo progresista que es carmelo ríos sino que hace ahora unos minutitos atrás también abogó por eso el alcalde de Bayamón Ramón Luis Rivera ahí si hay 6 pesos es de los pocos que tiene ese poder ese torque el alcalde de Bayamón tiene un torque duro eso así por lo menos en el caso de carmelo río tú sabes que fue que ella en un video ah carmelo río que politicazo eso es un político carmelo río es senador eso no lo quiere nadie carmelo ha intentado 1500 veces el alcalde de Bayamón y le dicen pero vale tu bueno pero alguien debe quedarlo porque es senador y no se ha bajado de ahí claro pero recuerda que los senadores es un truco ahí en las elecciones cualquier raccatranca que dice que creen la estadía sale ¿entiendes? porque cogen la estadía para eso porque no por mérito propio cogen la estadía para ganar candidatos y nunca ganan los mejores o sea lo que pasa es que los que representan la estadía son un chorro mediocre no sirven para nada ¿y qué pasó allí? pues usted sabe que él formalizó hoy su solicitud a la administración de asuntos federales de Puerto Rico de retener la compensación salarial que recibe Elizabeth Torres como delegada especial ante el congreso para impulsar la estadía sabe que en el live que ella hizo en el día de ayer pues ella le tiró fuerte al gobernador diciéndole criminal dijo que los delegados no hacían nada que la única que hacía era ella pero que a ella en los documentos que ella no lo mostraba ella dijo aquí que la estadía no podía ser posible por culpa del gobernador si que era un criminal ella dijo aquí yo le subí el que pedacito se cuenta solo vamos a escuchar lo que dijo la delegada en el día de ayer cuando le tiró al gobernador y a su equipo este mensaje es para el gobernador de Puerto Rico usted es un criminal usted sabe perfectamente lo que usted está haciendo y usted está enfocado solamente en el dinero y en ese narcisismo de que aquí mando yo y de que mira como yo ahora no los quiero de 12 años vacunados ahora los quiero desde los 5 años vacunados yo le estoy diciendo a usted señor gobernador y a todo su séquito de corruptos que usted es un criminal así que los estadistas de cartón vayan y exíjanle a los otros 5 que están vaciando el fondo público sin hacer nada por este pueblo a ellos es que usted le tiene que exigir no a mí mi trabajo por la estadidad usted lo ve en mis informes no quiere leer mis informes quiere hacerse el ciego Leo Díaz que está hablando y no se atreve a mencionar mi nombre y todos estos medios David la Colón y todos estos tráfala pueden decir lo que les dé la gana los retos a que me lleven al tribunal uy que nervioso mira la realidad del caso es que como está yo creo que lo hemos hablado a Lito y yo aquí Elizabeth Torres ella muchas veces tira planteamientos muy válidos pero muchas veces mezcla y en este caso la he embarrado bastante porque ha mezclado la estadidad con lo de la vacuna entonces de repente pues la información no ha llegado como es entonces la gente ya lo ha tomado a chiste y ha perdido credibilidad mira como ya empieza el argumento ah gobernador usted es un criminal porque usted quería antes de los 12 años vacunado ahora lo quiere desde 5 usted es un criminal y rápido le mete la estadidad entonces es la mezcla es la mezcla es una mezcla es como una zambumbia que el mensaje no está claro no está claro el mensaje el mensaje está claro pero ella lo está mezclando parcialmente cuando tú mezclas un mensaje por ejemplo si tú escuchas a una persona aquí por ejemplo tú escuchas a una persona en una misma oración con tres planteamientos distintos y de repente de los tres planteamientos estás de acuerdo con uno nada más pero los dos planteamientos estás en desacuerdo al final el día vas a estar en desacuerdo con todo lo que te estás diciendo porque no es como algo bien raro no sé y si es extraño es extraño es extraño porque pues posiblemente ya tenga razón en muchas de las cosas pero en otras cosas se va como que muy pasional muy al garete y no pues no está llegando el mensaje creo que no le está funcionando para muchas partes del país eso va si tú sabes que ella tiene un salario que está en los bajos 90 mil dólares papá una noventela una novenaria una novenaria es un noveno irin ahí que son 90 papi son 90 tiene 90 mil pero también cuenta con hasta 30 mil adicionales para reembolso de gastos por concepto de viajes hospedajes o transportación son 120 mil en total vamos a empezar definiendo una cosa este embeleco de los delegados de la estadidad este es el embeleco más grande que ha hecho esta administración es un embeleco eso es para tornillar gente y políticos derrotados como lo es Mayita que es una mala perdedora Melinda Romero tremenda bacará entiendo lo que te estoy diciendo eso no la quiere nadie entiende quieren atornillarlo entonces que pasa nadie pensó que Elizabeth Torres iba realmente a ganar ella cogió ella arrasó ella arrasó ustedes los estadistas votaron por ella porque aquí votan así votan aquí entonces ahora tienen ese problema desde el principio se sabía que estos tipos son unos hace que hay estadistas serios claro que creen el ideal y piensan que estas personas van a traer el ideal pero los estadistas serios muchos no están bajo la insignia que representa la estadidad en Puerto Rico entiende porque saben que son un chorro de truqueros llevan la vida engañándolos llevan una de la eternidad engañando hay cadáveres hay gente que ha muerto engañando al país bajo una falsa estadidad pero estadistas serios eso se respeta pero volvemos a lo mismo dos tráfalas ganan mira cuando tú tienes un tipo como Ricardo Rosio que es el tráfala más grande que hago este país son un tráfala entonces tú tienes ahí de repente lo pones lo atornillas ahí también para que gane un salario para que esté haciendo un informe para que tenga dinero viviendo en casa el diablo viejo ese tipo no vive ni aquí entiende para reunirse con con quien con el juez de seguridad de la casa blanca para reunirse con el juez de seguridad de la casa blanca que no sabe dónde es Puerto Rico con Manolito con Manolito con Manolito que es de Colombia entiende eso llora ante los ojos de Dios que estos tipos cobran 90 100 130 mil dólares por nada y tú tengas maestros marchando enfermeras marchando gente de salud marchando policías bomberos marchando por una justicia salarial y estos tráfalas estos títeres que esos son los verdaderos títeres de este país entonces ahora estos charlatanes ahora como tienen a Elizabeth Torres que es una es una 45 con la serie motilá porque lo que cuando abre esa boca no se quiere callar ahora como lo está tirando al medio en muchas esquinas les dice criminales les dicen mentirosos porque con honestidad usted podrá estar en desacuerdo con Elizabeth Torres con lo de las vacunas y yo tengo que respetarlo claro pero una cosa que ella ha hecho bien que es un acierto es que ha desenmascarado a los estadistas y el partido el PNP que le ha vendido una falsa estadidad mira doñita usted que es PNP y eso está chévere yo respeto eso es lo que usted entiende que es lo mejor para Puerto Rico entonces usted va a respetarlo pero estos tipos las han cogido ¿entiende? y Elizabeth Torres literalmente los ha desenmascarado que pasa cuando viene con el tema de la vacuna pues se le cae todo y con los tenedores tengo una pregunta ella dice que ella o sea ella cobra estábamos hablando de que cobraba 90 mil pesos más los 30 mil de lo demás y ella dice que en sus informes se ve lo que ella ha hecho por la estadidad ¿se sabe qué es? hermanos en verdad no no o sea los informes están ahí tú puedes leerlos por eso no pero para saber dónde o sea no sé yo creo que buscan por no leerlo ella también indicó que el gobernador no le ha hecho caso a esos informes y que los tiras para el lado son informes de porquería porque son informes hermanos realmente son un montón de letras ahí porque está bien lejos la estadiana entiendes hermano ¿no? esa responsabilidad no recae sobre ninguno de los puertorriqueños ni el gobernador exacto exactamente ese es mi punto si no recae sobre ningún puertorriqueño o sea ¿qué entonces hacen realmente por más informes que hacen los delegados de la estadidad ¿cómo? porque una cosa es diciéndome hago esto ¿qué haces? dame una descripción que yo te pueda decir no hacen nada Pamela no hacen nada no hacen nada no hacen literalmente nada es que espérate no les hacen caso porque es que son nadie ¿entiendes? no son nada pero tienen unos sueldos asignados claro porque en Puerto Rico somos unos chorros de pillos que buscamos cualquier excusa para robarnos dinero y justificarla con algo ¿entiendes? ¿y qué pasa? que mejor justificar que unos delegados de la estadidad en un país que la gran mayoría cree en la estadidad porque si mañana aquí hay un referéndum y si mañana aquí viene el Congreso de los Estados Unidos y hace un referéndum de que independencia de la estadidad que no les quepa la menor duda que va a ganar abrumadoramente la estadidad en este país que no les quepa la menor duda ha pasado claro que sí y no hay problema con eso porque si eso es lo que hay que ver en el país pues ya está ay yo no tengo problema ahí es pero eso no es lo que ha ocurrido y estos cuatro rascatrancas no lo van a traer mira cuando Strix Strux sale de 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 óleo y de caja blanca y mira los cuatro cuatro sorbetos allá afuera esos cuatro sorbetos de estos de de cartón que tú haces cuatro sipis y se 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 son cuatro sorbetos y se hey Strix imagina que habla en inglés fluido señora señora bótese un avión vayas a dormir entiende por favor señor por favor y noventa mil eso es lo más que me duele fuera la broma lo más que me duele es que el pueblo de puerto rico no tiene prioridades y tú lo ves claramente cuando estos rascatrancan gastan un montón de dinero en escultas gastan un montón de dinero en delegados de la estadidad que eso es una plaza inventa ahí y que le hicieron ni que democráticamente hablando pero hoy los mismos pnp que apoyaron eso hoy quieren quitarlo eso no entiendo eso no lo entiendo tampoco pero mano que es esto pero si tú si tú bregaste para que les dieran el sueldo tú estabas de acuerdo que pasó unos títeres unos títeres bueno Ramón Luis Rivera dijo me uno a las voces estadistas que sugieren cambio a la ley de delegados congresionales para asegurar el propósito de adelantar los reclamos de igualdad y que esto no se vea afectado por actuaciones que nada aboran este noble propósito una sustitución por aportaciones solo para gastos autorizados por la ley electoral pudiera ser una opción hay un delegado que ha demostrado que se puede hacer un trabajo efectivo bajo ese criterio fue lo que indicó Ramón Luis Rivera cuando esté saliendo de ahí Jared Hoffman viene Jared Hoffman por ahí hey Mr. Jared estadidad de ver y Jared lo mira yo no sé mucho español pero mamá 4 dice que va a quedar más tarde oye oye cógete tu estadía y va el bolo tuyo aquí va a morir gente como él esperando la maldita estadía ciertamente es un problema va a morir serio que tenemos mira doño usted va a morir ni sus nietos van a ver la estadía porque es que es una acogía señores por favor es una acogía es una acogía y básicamente aquí no hay voluntad aquí no hay voluntad para bregar con el estatus del país eso es eso es para la grada eso es para la grada eso es para la grada es para nuestro ideal nuestro ideal de nada porque mucha gente se recuesta detrás de ese ideal para poder ganar y vive de ese ideal claro viven de ese ideal y ganan billetes es un negocio estos cuatro títeres estos títeritos o sea tú ganas por un ideal tú no ganas por tus méritos eso es lo peor entiéndete esa papichi tú estás ahí y me voy a decir Georgie Navarro tú estás ahí por tu ideal no por tus méritos no por tus méritos si tú eres una cuica mastica una cuica mastica no sirve para nada es que estos tipos no ganan por sus méritos ganan por yo soy estadista vamos con la estadía vamos a votar por él y la gente sigue a votar hay que él cree en la estadía pero no por sus méritos porque si llegan a ser por sus méritos nosotros no estuviéramos como estamos en el día de hoy estos tipos no saben hacer nada estos tipos ganan meten siete asesores atrás a cobrar un billete para decirle lo que él tiene que hacer pero ven acá yo voté por ti dime tú lo que tienes que hacer coño que es esto que yo tengo que voté por ti y me tienes que dar siete asesores para que dicten lo que hay que hacer pero que es esto que basura no sirve la gente no se da cuenta la gente sigue con la misma estupidez ay señor Tacho Tacho cuando sale ahí adentro Tom McClintock y esos siete esos siete hilos de pescar allá afuera esos siete hilos de pescar allá afuera con cartulina hecha por la por la por la posada de Ricardo hilos de pescar sale John Gunn John Gunn de allá adentro John Gunn con su corbata aquellos seis y aquellos seis por torros allá afuera con cartelones con cartelones no Dios mío está aditinado está aditinado y Jennifer González haciendo el ridículo también allá afuera con su novio ah caballito ay mi hijo te pagué una película es una comedia es una comedia es una comedia es una comedia comedia y la mala ay oí eso así lamentablemente